Vale, chicas, vamos a simular un relleno real, ¿vale? La clienta se te presenta a tu salón y te puede venir, mirad, ¿vale? ¿Veis la parte crecida? A ver si se ve, se enfoca. Veis que yo llevo unas uñas cuadradas y tengo ya la zona de relleno. Las tengo más de tres semanas y ya están para rellenar. Y en la otra mano me falta una uña y aquí tengo un levantamiento, fijaros, ¿vale? Entonces en esta va a tener que tener precaución de al eliminarla no engancharse, no puede estar limando en esta dirección porque arrancaría la uña, sino que tiene que limar en esta dirección, ¿vale? Tiene que rebajar en esta dirección. Y cuando ya está la uña bien finita puede cortar y eliminar todo el levantamiento. En el resto es solo rebajar y mantener la forma, ¿vale? Entonces me lo van a hacer entre dos y es la primera vez. Entonces lo primero que me tiene que preguntar ellas, ¿qué es? ¿Quieres el mismo largo? ¿Quieres el mismo largo? La misma forma, es decir, si mantienes el largo y es la misma forma, es un relleno porque no estás haciendo cambios de extensión completa ni lo tienes que eliminar. Sería solo... La misma forma vacía. Exacto, exacto. Si yo pido un cambio de forma es una puesta porque lo tengo que eliminar entero, ¿vale? Entonces me vais a vaciar solo superficial, ¿vale? Pero antes de vaciar solo superficial me las tienes que cortar y entonces se tiene que cortar con el torno. Y con el torno sería apoyando aquí, ¿vale? Y cortaríamos primero el largo, cortamos el largo y cortamos el largo porque es una tontería rebajar de arriba, que es más tiempo y luego cortarlo, ¿vale? Entonces Puril va a vaciarme con cuidado la que está levantada y tu esta mano, ¿ok? Vale, no llores, que no vas a hacer genial. Vamos a enfocar como corta. A ver, dale, corta. Muy bien, lo estás haciendo muy bien. Cuando patilla, es decir, cuando salta es porque no estás apoyando. Muy bien. Vale, hazlo en esta. ¿Ves? Al final, como no presionas hacia ella, salta. Ahí. No hace la misma presión al principio que al final. ¿Has entendido, tesoro? Vale. Seguimos. Vamos a grabar en la posición en la que ella tiene que vaciar para que no se enganche. Es decir, al contrario. Tiene que hacerlo horizontal porque, mira, muéstrales cómo sería hacerlo mal. Así, porque se podría enganchar, ¿vale? Entonces hacerlo bien es tal cual como lo está haciendo ella, a la contra del levantamiento. Muy bien, pequeño. Seguimos. Vale, ahora tú. Vale, pregunta, pequeña, ¿qué me acabas de hacer? Tendría que quitar más grosor del producto, o sea, dejar la uña más fina, porque si no... Bueno, sería muy, muy gorda, ¿no? Exacto. Vale, voy a enfocar. Vale, a ver si se ve ahí. Se enfoca bien. Dale ahí al puntito a ver si quiere enfocar. A ver, se ve. Enfoca, dale. Enfoca. Ahora. Ese es un grosor excesivo. Vale. Vale, porque tú tienes que rebajarlo que se quede como una tarjetita de crédito. Vale, finita. O incluso más finita. Voy a enfocarla. Claro, entonces al principio tienes que vaciar sin miedo, ¿vale? Porque mientras no mantengas, que se mantenga mucho el calor, vais más rápida, ¿vale? Entonces al principio cuando hay mucho grosor, tú vas pum, pum, más rápida. Vas alternando un dedo, ¿vale? Para que no llegue a calentarse. Sobre todo si los tornos son buenos y las fresas también no hay tanta reacción. Pero tú empiezas. Pim, 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 pim. Vas cambiando de dedo, ¿vale? Entonces es como que vas quitando el grosor fuerte rápido y luego ya vas bajando la intensidad. Incluso podrías cambiar de fresa. Hay fresas que tienen más abrasión y algunas que tienen menos, ¿vale? Y ahora eso que me has preguntado de la posición de quitar eso, me ha gustado. Que quiero que lo vean las chicas. Eso que me has dicho de la dirección para que no se enganche. Del lateral. Ah, ¿vale? Lo del lateral. Sí, el lateral sí se quita así, pero sin llegar ahí arriba para que no se enganche porque está el levantamiento. Exacto, pero ¿cómo lo harías? Rotatorio. Así. Desde arriba. Desde arriba, pero ¿qué posicionarías? Así. Eso es, eso es. Así. Eso es. ¿Cómo se ha puesto? Eso es. Más tumbada. Más tumbada. Porque si tú lo haces muy horizontal, la atrapas y la enganchas, ¿vale? Entonces es así. Es como girándose. Exacto. Entonces ya no hay, y aparte en la parte de delante, en esa parte de delante no hay, no están las estrías, ¿vale? Entonces no la engancha. Esto está, mira, yo pongo el dedo aquí, a ver si se ve, chicas. Pongo el dedo aquí y no me hace nada. No me hace nada. Eso no engancha. ¿Qué es lo que engancha? Esto. ¿Vale? Entonces eso es lo que podría enganchar. ¿Lo entendéis? Sí. Aquí no hay, no engancha. La esquiva es tan, tan, tan diminuta que no engancha. A partir de ahí. Eso es. Está como muy cerrada. Entonces no engancha, es decir, es que tú tocas aquí lo que es la zona de la cutícula y no, está, puesta, puesta. Para que no te levantes la cutícula. ¿Vale? A ver, seguimos, chicas. Vale, otra cosa, porque es normal, ¿vale? Al principio vais con más miedo. Por eso me he puesto yo para que... Sí, baja la velocidad. Me pongo yo para que perdáis el miedo. Vale. Cuando la clienta en los rellenos le encantan los enfaltados de color, ¿vale? Que te cambia todos los meses. Ahora quiero azul, ahora quiero rojo, ahora quiero tal. Vale. Lo ideal es rebajar, como estabas haciéndolo tú, tesoro, quitar la parte de lo que es el color, vas quitando así, la parte del color sin tanto miedo, ¿vale? Vas quitando la parte del color rapidito, rebajas un poquito a la misma vez que quitar lo que es el color para que me entendáis, ¿vale? Ahora luego la dejaré a ella para que lo veáis. Entonces, rebajas el color, empujas cutícula, retiras el ponitio y más superficialmente la parte nueva que aparece y rellenas de esa zona y pincelas hacia atrás, un poquito. Pero antes de rellenar hay que poner el deshidratador. Sí, 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 todo lo que para hacer. Todo, todo. Exacto. El trocito de la uña nueva. Exacto, en la uña natural. Tu ves a empujar, cutícula, eponitio, lima en la superficie, deshidratador, primer y comentamos. Si es, pongo una perla que no esté demasiado húmeda, ¿vale? Levanto el mini ápice, arrastro hacia atrás y ya tengo mi relleno. Y entonces, a dos, cambio de color. Sí, sí, no pasa el color. Y es nada, es decir, no haces casi mi forma prácticamente. ¿Qué es lo que hacía antiguamente la gente? Que ahora es que se ha venido la gente a, hola, me hago las uñas cada dos meses. Perdona, las uñas no son cada dos meses los rellenos, reina. Las uñas son tres semanas, un mes, ¿vale? Entonces, hasta ahí bien. Cuando tú alargas más el tiempo, los minigolpes van haciéndote estos levantamientos. Si no es que te tienes que dar un gran golpe. Vale, si te hacía un gran golpe, tipo accidente, se te parte por la mitad y te dañas. Pero es que esto es simplemente de a lo mejor meter la cama, ¿vale? De meter una funda de sofá, de hacer movimientos de casa domésticos. ¿Me entiendes? Un minigolpe sin dolor. Pero ya hay desprendimiento, un poquito de desprendimiento a causa de ese golpe. ¿Qué pasa? Que se va filtrando el agua, de ducharte, de lavarte la cara, de fregar un platito. Y esa agua que se va introduciendo te despega más, te despega más y te puede producir un hongo. Por eso no se puede permitir los rellenos tan a largo plazo. Luego las zonas de estrés se van a la punta. Y entonces más peso tiene en la punta y lo de detrás está ya muy desprotegido. ¿Me entiendes? Entonces por eso tienen que ser los rellenos cuando tocan, ¿vale? Entonces un relleno real es eso. Un cambio de color, por ejemplo, o si fuera Clea, ¿vale? Es decir, esto es para una persona fan, un suponer de cambios de color. Para otra persona que por ejemplo quiera cambiar, ahora quiero francesa, ahora quiero vanilla, ahora quiero otra cosa, el cover es muy recurrente. No abajo puedes poner cover. Y entonces, hoy quiero nude, este mes quiero nude, pues nude. Ahora quiero francesa, pues encima del nude es francesa. Pues ahora la quiero pintada amarillo, pues encima del cover, ¿me estáis entendiendo? Que el que era una van mil o quiere tal, pues rebajo todo lo que pueda. Mientras no me pida cambio de forma, yo le puedo ir respetando los rellenos. Pero como me pida cambio de forma o que la quiere más larga, es una apuesta. Hay técnicas en las que tú puedes realizarlo, ¿vale? Pero son híbridos y no me interesa. Porque yo cuando voy a una peluquería, si pido cambios, es un precio. Y si mantengo lo que tengo, es otro precio. Bueno, entonces no tengo ganas de estar trabajando gratis. Y que vosotras tampoco estéis haciendo eso. ¿Está clara? Pues venga, al lío. Vale, seguimos. Ahora mirad, están ya rebajando, pero se quedan todos los contornos que no han apurado bastante. Entonces vamos a cambiar a una fresa más finita para apurar más en esa zona. Vale, otra cosa. Esta uñita de aquí, la meñique. A ver si se ve y quiere enfocar. Ahora le enseñaré a ver si enfoca, pequeños. ¿Se ve, chiquis? A ver, ahí si quiere enfocar. ¿Quiere? Ahí, ahí, perfecto. Espero que hayáis visto porque es que tengo tembleque. Ese es el grosor que se necesita para rebajar, ¿vale? Hasta ese rebajado sería suficiente, no hace falta más. Bien, y otra cosa. O sea, la parte de abajo se ensucia, no, más, horrible. Se pone amarilla, se ensucia. Entonces, por la parte de abajo también, con fresitas más finitas, que te puede servir la del contorno, que es la que os voy a mostrar ahora y la vais a ver. Mira, no tiene la chiqui. ¿Veis? Ahí también se puede hacer la parte de abajo limpia, porque eso es como cortar las puntas. No es que estés dañando la uña, es que la uña se empobrece, se pone fea. Entonces es una cochinada el ponerlas bonitas por arriba, arreglarlas y que la parte de abajo esté horrorosa. Entonces es como una limpieza de la parte interna. Ahora lo voy a mostrar. Vale, a ver. A ver, pequeña. Voy a pausar y a ver si esto le podría... Por pausar. Vale, ahora tú. Ella, no pasa nada, espera. Así enfoco. Ella me va a hacer el contorno y lo vamos a grabar. Pues ahí estás, bien pequeña, hombre. Hace eso y ahora Puri va a hacer lo otro. A ver si se ve. Ahí, perfecto. Yo te cuido. Ahí, perfecto. Perfecto, chiqui. Tengo aquí la cámara, la camarógrafa. Perfecto. Entonces todo el contorno con esa fresita te ayuda más. Y esa misma fresa también te sirve para la parte de abajo que ahora lo vamos a mostrar. Yo lo hago también casi todo con esta, ¿vale? Pero al principio vais con la misma, con la de antes, ¿vale? Pero si vais con un poquito más de miedo, la que es la del sellado también os ayuda. A suerte bien. Claro. ¿Habéis visto en la posición cómo se pone ella cómoda para eliminar todo el contorno? Bueno, no tienes que tener a la tienta, pues todo el rato recta. ¿Está bien? Perfecto. Vale. Ahora la parte de abajo. Me coges así y la parte de abajo limpia. No se puede hacer un relleno y dejar esa suciedad ahí abajo. Ese amarillo que se pone de las uñas queda feísimo. Claro, es que eso es humedad, suciedad, se pone amarilla. Claro. Entonces ya es un trabajo como toca. Se retira. Mira, con este dedo ya está empujando la yema del dedo hacia detrás. Lo está haciendo súper bien. Y está limpiando. Y no hace nada de daño, ni es estropear las uñas, ni nada. Perfecto. Está perfecto. Ahora empujaríamos cutícula, retiro bonicio, preparación de uñas y otra vez. ¿Vale? Ahora vamos a enfocar a la otra compañera. Nos venimos aquí. Y ella ya ha rebajado esta uña que tenía levantamiento. Vale, la ha rebajado y me la va a eliminar con un alicate, como siempre, desgastado. No se trabaja con un alicate nuevo porque si no lo despuntas. A ver. Dale. ¿En serio? Que sí, claro que sí. No da miedo, ¿eh? Se ha corto. Perfecto. Porque ya está finito. ¿Qué problema hay? Ninguno. Lo único problema es que te salta la cara. Mira, ¿has visto cómo ha saltado? Pero le ha puesto la maría. Y entonces, hasta el levantamiento. Hasta ahí. ¿Has visto? ¿Se ve pequeña? Yo creo que sí. Hasta ahí. Perfecto. Ya no hay aquí un pelín. Lo que tú notes. Todos esos trocitos tienen que ir para. Y aparte, ¿ves? Ya no te deja meter más. Claro, ya no te deja. No tienes que arrancar, es con un corte limpio. ¿Lo entendiste? Y ahora lo pules. Exacto. Lo terminas de limar y ya está. Pero todo lo que veas de levantamiento lo puedes eliminar con el alicate. Perfecto. Vale. Pausa. Vale. Quiero que observéis todo lo que es burbuja blanca en lo que se puede quitar con el alicate. ¿Así se ve más, pequeña? Sí. Hasta aquí, más o menos, es burbuja blanca. Todo eso se podría quitar con el alicate. Y aquí, hacia allá, está más adherido. Esto también es súper importante. Todo el rato me decís que en los rellenos tardáis mucho tiempo. Acabamos de comprobar y ahora os voy a hacer cómo hemos utilizado un torno y hemos utilizado el otro torno. Estos tornos son de baja calidad. Son básicos. Yo entiendo que mucha gente no puede económicamente comprarse tornos de calidad porque al principio es mucha inversión. Pero necesitas, para bajar tiempos obligatoriamente, fresas y tornos si es que quieres bajar tiempo. Y si no, pues nada. Mucha práctica y mucha paciencia. ¿Vale? Pero escuchar ese sonido. Es un sonido como... Como más velocidad. ¿Vale? Y ahora vamos a poner el otro y vais a notar el otro sonido. Es como... Como que intenta, pero no puede. Y entonces vibra. Vibra. Calienta, pero no quita. ¿Vale? Vamos a darle con el otro. Es más chicharra. Es más... Chicharra. Es como... Como un tractorcillo, ¿vale? Y entonces empiezas a pasarlo, a pasarlo, a pasarlo y se te hace eterno. Se calientan las uñas y hay gente que me ha llegado a decir, pero, tío, es que he estado vaciando dos horas. Dos horas vacía, dos horas rellena, dos horas... Una hora lima, otra decora. Es que muchas veces dices, ¿cómo es posible que me tire yo cinco o seis horas haciendo unas uñas? Pues, hija mía, sí. Y cinco o seis horas haciendo unas uñas básicas, va a cobrar 20 o 30 euros, eso no es dinero. Eso se está haciendo por el amor al arte, porque no está ganando dinero, ¿vale? Bueno, seguimos, las dejamos seguir trabajando. Vale, a última hora, cuando ya necesitas... Ay, pequeña. Cuando ya necesitas quitar ese leve levantamiento, sí que yo lo hago a la contra, no. Uy. Vale, porque ya lo que engancha no hace daño, ¿vale? Es tan tan fino que parece papel de fumar, que no hace daño, ¿vale? Y así sí que eliminas completamente todo el levantamiento. Antes, no. Cuando la uña estaba en pleno grosor, fatal. No lo hagas en esa dirección, pero ahora sí. Ahora lo que está haciendo es, lo engancha levemente y hace que salte. ¿Me entendéis? Y no se está pasando de la zona de la uña natural. A mí no me está tocando la uña natural. Se aproxima justo al borde libre, ¿vale? Súper cerquita del borde libre y lo está rebajando. Lo que pasa es que el torno no ayuda. Ya, el torno va lento. El torno no tiene la presión que toca y te deja rebajar. Exacto. Ahora lo que quiera podrías hacerlo con la lima, ¿vale? Seguimos. Bien, una vez que hemos rebajado casi todo, es el turno de... Eh, ¿qué me da tiempo? Un momento. De cepillita. Y cutícula y eponiquio, ¿vale? Um. Mmm. Mmm.